Buenas tardes, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias no nos permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número diecisiete, Colonia Centro. Pueden igualmente contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, arroba Museo de la Mujer y en nuestra página web museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presento la actividad del día de hoy dentro del taller de Derecho Penal con Perspectivas de Género y Derechos Humanos, denominado Proyectos de Prevención del Delito, una respuesta para atender la violencia de género desde la responsabilidad social universitaria que nos dictará la maestra Angélica Chávez Gutiérrez, de quien me permito leer su síntesis curricular. La maestra en Derecho Penal, la maestra Chávez es maestra en Derecho Penal y licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestrante en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, diplomada en Técnicas y Estrategias de Comunicación y Argumentación para Juristas y Coach Educativo, ambos estudios por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es docente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, y en la Universidad Las Halles, sede en Esahuacloyo, Ciudad de México. Es conferencista nacional e internacional y cuenta con publicaciones principalmente en Colombia. En el campo laboral se ha desempeñado como agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue coordinadora académica del Instituto Interamericano de Ciencias Forenses, actualmente labora en la firma legal Estrategias de Innovación Jurídica México, es abogada personal de la Embajada de Taiwán, integrante de la Red Iberoamericana de Investigación Socio-Jurídica, Capítulo México, y recientemente fue nombrada miembro permanente del Tribunal Universitario de la UNAM. Maestra Chávez, Angélica Chávez, bienvenida a este espacio. Agradecemos invaluablemente que esté con nosotras y con nosotros, puesto que también nos congratula saber que se encuentra bien y que yo quisiera decirle a la audiencia que la maestra es una luchadora, es una feminista y es una persona muy profesional. Tuvimos que mover la fecha de este taller debido a que la maestra Chávez contrajo COVID-19, esta enfermedad que es una enfermedad, bueno, de este tiempo y afortunadamente luchó contra ella y se encuentra con nosotros. Felicidades maestra por este logro de salud y felicidades porque sigues siendo una luchadora, te conozco y sé que sigues dando la guerra, sobre todo en materia de violencia contra la mujer y género. Me permito darte la palabra y bienvenida a este Museo de la Mujer. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Sin duda me siento sumamente honrada, me siento muy feliz y agradecida por esta oportunidad y por las puertas que se me abren en el Museo de la Mujer. Un espacio que había esperado con mucho ánimo, con muchas ganas de poder compartir, no únicamente por lo que representa en la historia de estos trabajos colaborativos y del contexto y de la lucha constante que se hace en pro de las mujeres, sino por compartir este espacio contigo, persona que admiro muchísimo y que reconozco siempre y enaltezco su gran labor académica, universitaria y sobre todo que constantemente trabajas por los derechos de todas y de todos. Gracias por esta oportunidad, gracias por abrirme las puertas. Me emociona mucho este espacio y lo comentabas tú, derivado de que me contagié, tuve que restringir un mes mis actividades, pero esta semana hoy lo hago con un grito de guerra, lo hago con una, con un comienzo nuevo en el cual el lunes retomo actividades y me integro a esta actividad y a esta pasión que puedo hacer, un modo de vida y que me encanta, que es compartir con mis estudiantes, con los universitarios y sobre todo con esta escucha y este tono de voz que alzo para poder manifestar respecto a mis inconformidades y aquello respecto de lo cual también trabajo y abono para mejores prácticas universitarias y que impacten en la sociedad. Muchas gracias por la invitación, dedico esta charla con todo mi respeto y con todo mi amor y mi cariño a los sobrevivientes de COVID-19, quien sin duda libramos batallas muy duras. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. He trabajado este tema de la responsabilidad social universitaria desde mi inclusión a las aulas, sobre todo en aquellas en las cuales se trabajan temas de criminología, derecho y criminalística, aquellas en las cuales se involucra la ciencia forense y en este ejercicio académico que se desarrollaba en las aulas primaba la necesidad de los universitarios de ser agentes de cambio, convertirse en esos agentes sociales que buscan verdaderamente abonar prácticas correctas, idóneas y que desde ese razonamiento que hacían de los conocimientos que iban adquiriendo y lo iban observando en una problemática, en un contexto social, surgía en ellos esa necesidad de generar y de cambiar esos entornos. De ahí que decidí trabajar la responsabilidad social universitaria, abonando buenas prácticas y sobre todo a atender a esa conflictiva actual que tanto puede aquejar a las y a los mexicanos. Pero, ¿qué es la responsabilidad social universitaria? Podemos identificarla como parte de un ideario universitario, parte de buenas prácticas universitarias, un clima de experiencias, un espacio en el cual se tiene que trabajar respecto de proyectos de investigación. La responsabilidad social universitaria se tiene que asumir de una forma diferente y la responsabilidad social universitaria es un concepto que se toma de la responsabilidad social de la empresa. Es así que la empresa, la actividad empresarial, ante esta respuesta de dar un apoyo, un incentivo a la sociedad en un sentido de corresponsabilidad, asume esta responsabilidad social empresarial como un ejercicio de buenas prácticas, prácticas que tienen que ahondar no únicamente desde lo social o desde el contexto de clima, de ambiente y el contexto económico, sino que se convierta en ese espacio en el cual se pueden depositar buenas prácticas y estas se tienen que poner únicamente y se tienen que poner, perdón, en marcha. No únicamente dejarlas en una etiqueta, en una intención, sino ponerles movimiento y dotarlas de acción. Es así que la responsabilidad social universitaria se asume y imaginemos que se cuelga de esta definición y la traslada al espacio universitario. Este espacio en el concepto en el cual se encuentran universitarios que buscan poner en movimiento sus decisiones, universitarios que buscan cómo transmitir sus proyectos de investigación y sobre todo cómo ver refrendado a través de este ejercicio su compromiso para con la sociedad y también, por qué no, plasmar esa pasión que tienen por todo aquello que hacen y te escuchan. Entonces, la responsabilidad social universitaria es esta estrategia que actúa en favor de la universidad y de su entorno, reforzando sus ambientes, generando y fomentando cultura de paz, un espacio donde se incentiva el respeto a las normas y a los valores que rigen la convivencia. La responsabilidad social universitaria es este ejercicio de sensibilidad que se hace a través de asumir algún problema social, un contexto en específico, se traslada y se le pone acción al mismo para poder generar prácticas que radiquen alguna de esas falencias que se esté comentando. La responsabilidad social universitaria es esta nueva filosofía de gestión universitaria, esta nueva forma de pensar que dota a las universidades desde estos tres ejes, el económico, el social, el medio ambiente y que a través de estos tres campos busca cómo generar proyectos de acción, cómo generar espacios en los cuales las y los universitarios se puedan incluir y puedan abonar buenas prácticas. El concepto se toma de la responsabilidad social empresarial e insisto, es esta nueva manera de hacer, esta nueva manera de comportarse. Sin duda el espacio de la universidad se convierte en un escenario fértil en el cual todas esas ideas que se depositen, esas buenas prácticas que se trabajen, que se desarrollen en la investigación, en el estudio de casos, permitirán respuestas que se puedan construir y depositar en la sociedad generando así agentes de acción. ¿Cómo se da este nuevo patrón de relación? Se toman elementos que van a girar en torno de esta responsabilidad social universitaria. Primero, la reciprocidad. Al tomarse este concepto de la empresa, se asume como una práctica que se da en contribución y en corresponsabilidad a lo que yo estoy. Obtengo un beneficio de la sociedad y este lo tengo que trasladar en el mismo sentido, pero con beneficios. ¿Cómo? Generando acciones que permitan seguridad, igualdad, entornos responsables, a través de la interdependencia, asumiendo que las buenas prácticas se van a ver reflejadas en unos y en otros y que estas buenas prácticas realizadas van a, en algún momento, se van a construir en prácticas que sean constantes, que en su ejercicio y en su puesta en marcha se repliquen y esto en algún momento retornará y nos permitirá a todos tener espacios seguros, tranquilos y espacios que permitan el desarrollo y el crecimiento de los grupos sociales. Incentivar la solidaridad, el apoyo, la contribución. Dejar de convertirse en ese agente pasivo que está esperando que desde la política pública se pueda hacer algo y entonces adelantarnos desde el escenario de la universidad. Y obviamente investigando, analizando, haciendo el estudio de los casos para que así poder abonar estas buenas prácticas y en su momento, por qué no, poderlas trasladar a aquellos agentes responsables de la política pública y dotar de elementos de estudio, de respuestas que dan estos elementos de estudio viables para generar cambios diversos. Promoción de la justicia. Y es que al estar abonando las buenas prácticas y al estar trabajando en estos escenarios de responsabilidad social universitaria, estamos permitiendo que el universitario observe e identifique que estamos no únicamente como observadores, sino que estamos trabajando por poner en marcha esos ejercicios sociales que van a permitir promover el acceso a la justicia. De un ejemplo, pueden ser diversos, desde llevar a los niños el conocimiento de sus derechos, a las mujeres, grupos vulnerables, informando, asesorando, generando espacios que les permitan sentirse seguros y espacios a través de los cuales se les pueda subsanar alguna duda o alguna deficiencia respecto del contexto que pueden ellos estar atravesando. Y la equidad social, la participación de todos. Al momento de erradicar cualquier tipo de desigualdad, se incentiva la equidad social. Es así que este patrón de relación que se da en la responsabilidad social universitaria toma en cuenta estos factores que resultan indispensables en la observación y que si nosotros los analizamos en conjunto, estos cinco factores, sin lugar a dudas, retornan a los espacios que permiten el desarrollo de los grupos sociales y la equidad social. ¿Cuál es la bondad y cuál es la característica que más puedo disfrutar de la responsabilidad social universitaria? ¿Qué deriva de un autocontrato? Es una puesta en marcha unilateral y voluntaria. No está coaccionada la universidad. Este espacio no cuenta con una responsabilidad que le ha depositado un tercero para que se sienta obligado a responder ante esa conflictiva social abonando una buena práctica, un estudio o el análisis de un caso. Esto surge de la autodecisión que se toma por parte de los estudiantes. Observan la conflictiva, deciden abonar buena práctica, deciden poner acción. Y esto, al surgir de la necesidad de querer cambiar el entorno, al surgir de esa intención y de esa pasión de querer hacer algo por su contexto, por su espacio, sin lugar a dudas ya asume un resultado positivo. Porque no hay una coacción, porque se hace por una responsabilidad social, porque se quiere cambiar el entorno. Es así que cuando uno hace las cosas con pasión y uno deposita en ellas un gusto y una intención que, insisto, no derive de una coacción, permite que los ejercicios sean más profundos, permite que estos ejercicios no tengan límite, no tengan fronteras y que puedan llegar más allá y que en algún momento se involucren más agentes de cambio en estas puestas en marcha universitarias. Ok. Entonces hablábamos de estos patrones de relación, de la responsabilidad social universitaria y en su característica principal de este autocontrato, y la responsabilidad social universitaria como este nuevo enfoque para la educación. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo los universitarios, tienen que estar inculcados y hoy en día considero que debe de ser una propuesta de las aulas a través de las cuales estos procesos de enseñanza-aprendizaje visibilicen la conciencia social, que se genere y se incentive la responsabilidad por parte de los estudiantes, obviamente a través de foros de análisis, foros de reflexión, a través de los cuales se analicen a todos aquellos tópicos que aquejan los entornos sociales, y permitamos generar esa escucha activa de los estudiantes, de los universitarios. ¿Qué tienen que decir? ¿Cómo lo visibilizan? ¿Cómo les afecta? ¿En qué eje o en qué supuesto puede ahondar más? ¿Cuál es el estudio que ellos o el aporte que ellos pueden generar desde su contexto, desde su espacio? Esto no únicamente permitirá espacios educativos universitarios socialmente responsables, sino también permitirá incentivar la sensibilidad y sobre todo la asertividad, que eso nos va a llevar a entender mejor el contexto social y sobre todo a verificar, porque nosotros como docentes, como académicos, tenemos que ser ese guía que tiene que llevar y que derivado del conocimiento, de la habilidad, de la competencia y de la experiencia, seamos esa mano que tenga que guiar este espíritu universitario, esta lucha universitaria que busca cambiar, que busca generar entornos nuevos a través de esa expresión que manifieste al análisis de esta problemática social. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque es indispensable observar a la universidad a través de estas prácticas y de estos nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen que ahondar forzosamente en la responsabilidad social universitaria, porque la universidad se encuentra en la necesidad de repensar su posición y su función en la sociedad. Hoy en día, desafortunadamente, se vive y tenemos una cantidad muy aguda respecto de la educación en la enseñanza universitaria. Y es que se han dado puestas académicas en las cuales se hacen ofertas de formar, se deja de hacer el estudio de sociología jurídica, antropología jurídica, metodología de la investigación, una malla curricular que es necesaria y que es indispensable para los universitarios para poderse allegar de todos aquellos medios que le permitan identificar, reconocer y sobre todo generar propuestas innovadoras para la solución de coche. Entonces, ¿por qué? Porque la universidad se encuentra en la necesidad de repensar su posición y su función en la sociedad. Hablaba de esta crisis en la educación universitaria que se ha dado derivado de un sinfín de ofertas académicas, ofertas que están un tanto lejanas con una malla curricular que pueda ser responsable e idónea y que sobre todo dote de habilidad y de competencia cierta a los estudiantes. El dejar fuera en algunos planes de estudio que he observado de estas ofertas académicas muchas dudosas en ser verdaderamente serias, pues dejan el estudio de la sociología, de la antropología, de la metodología de la investigación por fuera y entonces restringen la capacidad de algunos universitarios de tener un análisis más profundo del contexto social, de la problemática social. Entonces, la universidad, todas tienen que abonar a estas buenas prácticas y es importante y es inminente que atiendan al llamado social. ¿Para qué? Para que la universidad aporte un valor agregado a sus actividades y funciones tradicionales. Es decir, esto permitirá al escenario universitario implementar criterios de gestión socialmente responsables y entonces no únicamente como una puesta en la cual pueda en algún momento utilizarse como un recurso de mercadotecnia, no, sino por la necesidad de que mi propia comunidad universitaria visibilice los trabajos que está haciendo la universidad para incentivar la investigación, para incentivar trabajos que permitan generar mejores ambientes y trabajos sobre todo que lleven al universitario a potencializar su conocimiento, su habilidad, a poner, a retar al universitario en ese contexto de esa problemática en la cual él vea que verdaderamente es un agente de cambio. ¿Cómo se lleva a cabo esta tarea? ¿Cómo se dan a cabo estas cuestiones? Primero, la universidad tiene que asumirse socialmente responsable. La universidad tiene que asumir esta responsabilidad social y abrir la puerta a la comunidad académica, abrir la puerta a la comunidad universitaria y decirles la universidad nos apoya. Y bueno, hasta aquí podemos hacer un recuento muy interesante en lo que entra la maestra Chávez. Ella habla mucho de la responsabilidad social en las universidades. Estos conceptos, ella las ha extraído de, digamoslo así, de cómo se organiza, cómo se gestiona una empresa, una persona jurídica, un ente colectivo. ¿Qué es lo que sucede? Que primero se ven estos principios desde el punto de vista de los derechos humanos. Bueno, en derechos humanos los organismos internacionales dicen, bueno, ante la violación de derechos humanos que pueden ser cometidas por cualquier persona, por el Estado o por colectivos, personas o empresas jurídicas, o personas jurídicas, se crean ciertos estándares de organización para que se respeten los derechos humanos. No estamos todavía hablando del ámbito penal, sino estamos hablando del ámbito de los derechos humanos. Y entonces se observa que puede haber violaciones de derechos humanos en el ámbito del medio ambiente, por ejemplo, porque algunas empresas tienden a, con la gestión de sus empresas, pueden tender algunas a la contaminación ambiental, lo que también puede llevar a su vez a que haya afectaciones a la salud, a la integridad corporal de las personas por esta contaminación ambiental. O bien puede haber violaciones a derechos humanos respecto a los trabajadores, derechos humanos, como ustedes saben, en diversas modalidades, a la libertad, a la vida, etcétera. Y entonces es ahí donde Naciones Unidas establece un parámetro para que en primer lugar los estados se comporten de manera que respeten estos derechos humanos. Paralelamente, esta forma de organización también se exige a las empresas para que las empresas también respeten estos derechos humanos. Y también en las últimas décadas también se ha hablado de que hay una responsabilidad social empresarial para efectos de que dentro de la empresa se respeten los derechos humanos, vuelvo a insistir, pero también no se cometan conductas delictivas. Y entonces se recurre a códigos de ética, se recurre a exigirles a las empresas códigos de ética, se exige además que tengan programas de cumplimiento normativo para efectos, por ejemplo, estamos hablando en el ámbito ya penal, para efectos de que no se cometan conductas delictivas dentro de la empresa. Entonces, lo que aquí nos expone la maestra Chávez hasta este momento, es decir, de qué manera puedo trasladar estos contenidos de buenas prácticas de organización, de buenas prácticas de respeto a los derechos humanos en el ámbito educativo. Y es por eso que ella parte de la propuesta de hablar de responsabilidad social en el ámbito educativo. Y bueno, voy a darle la palabra, si es que nos está escuchando, para que continuemos con la exposición. Seguimos aquí y efectivamente, maestra, estamos con esta responsabilidad social universitaria desde el aula. Se adquiere, se adopta desde aquello que las empresas comienzan a incorporar y que comienza la universidad a replicar estos escenarios. Hablaba de esta necesidad de la universidad de replantear, de repensar su posición y su función en la sociedad. No únicamente, y yo lo, al día de hoy, en las universidades que lo he visto puesto en marcha, no es una actividad que tenga que ver con la mercadotecnia, con el que te invite a sumarte a su comunidad. Ha nacido de este autocontrato, de esta manera libre y espontánea de querer sumarse socialmente responsable. Y bueno, claro que sí, impacta en su momento en esta gran imagen que puedas ir creando de lo que estás haciendo y de lo que estás abonando para las buenas prácticas universitarias y que impacten en la sociedad. ¿Cómo se materializa esta responsabilidad social universitaria? Analiza este grave problema social y lo pone en acción. Pero aquí estaba hablando de este pilar importante que van a representar las autoridades universitarias. Todo este soporte administrativo que debe de tener la intención de verdaderamente apoyar a la comunidad universitaria, incentivarla y convertirse en esos pilares importantes que sostengan los sueños de los universitarios. Decisión y acción. Podemos hablar de responsabilidad social universitaria. La comunidad académica puede estar impulsando los proyectos de investigación de los universitarios. Ellos pueden estar observando alguna conflictiva social y poner la intención y el ánimo de aportar buenas prácticas, de aportar solución a estos conflictos. Pero si esto se queda ahí, lo dejamos únicamente en la letra y no lo materializamos, difícilmente la puesta en marcha será inmediata o los resultados. Recordemos que para poder atender a una conflictiva social, las buenas prácticas tienen que ser día a día. Los trabajos tienen que ser constantes. El tema no debe bajarse nunca de la pizarra. Y en todo momento, los estudiantes, los académicos y los administrativos, tenemos que estar arrastrando el lápiz en el tópico y tenemos que darle continuidad a estos procesos. En específico, y en mi caso, desde la materia de proyectos de prevención del delito, más allá de agotar el estudio de corrientes criminológicas, obviamente, uniendo la ciencia, la técnica y la práctica, puse esta puesta en marcha pedagógica desde el análisis que hicieran mis universitarios de cualquier conflictiva. Dejé la pizarra en blanco y les pedí que ellos fueran esos agentes que hicieran la propuesta. ¿Qué les aqueja? ¿Qué les incomoda? ¿Qué es aquello que no les permite desarrollarse o que restringe el ejercicio de uno de sus derechos? Hablaron del contexto social. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaban ellos visibilizando estos movimientos feministas? ¿Cómo estaban ellos visibilizando la violencia de género? ¿Cuál era la causa de esta puesta en marcha y de este alzar la voz respecto de las mujeres desaparecidas, respecto del feminicidio y en específico de lo que pasa en el Estado de México? Decidieron entonces poner acción. Ya estaba la decisión. Ya sabían de qué querían hablar. Ahora convertirse en un actor de cambio, en una lideresa de cambio. Sumaron esfuerzos, se dividieron en equipos que trabajaran diversos ejes y jamás imaginaron el impacto que tendrían los resultados de esta puesta en marcha. He de confesar con toda honestidad y humildad que yo me convertí en una hoja de ruta. Yo iba hacia donde mis estudiantes iban transitando. Mi responsabilidad radicó en ser guía, acompañarlos y no dejar que desistieran. Adversidades, muchas. En ocasiones, de quien menos lo esperaba. Pero siguieron, tocaron puertas y se encontraron con el resultado, la magia de que sí se puede transformar, de que sí se puede abonar y sobre todo de que se puede construir. Ellos observan este grave problema social, que es la igualdad de género. Lo trasladan a su contexto, Estado de México. Observan que el Estado de México y en específico el municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra con uno de los índices más altos en feminismo. Derivado de qué? La violencia de género. Es así que mis universitarios ponen manos a la obra y se crea así el proyecto Unidos por Niñas. ¿Cuáles son los tres ejes de acción que parte este proyecto? Primero, trabajar en el sistema penitenciario. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué vamos a encontrar en el sistema penitenciario? Y más cuando de la misma comunidad docente, en algún momento se escuchaban comentarios como el que, ¿qué van a hacer ahí? Ahí ya está hecho. Y no. Es un área que necesita una visibilización y un trabajo arduo y que no puede soltarse. Es un grito que nos está clamando que voltemos a resolver. Trabajar en las escuelas secundarias. Hicimos el estudio y el análisis de las cifras de en qué población se centra un alto grado de violencia en la adolescencia. Y pasamos a los diseños de los protocolos de actuación. En el sistema penitenciario, se toma un grupo, se solicita primeramente el apoyo del sistema penitenciario, de la penitenciaria modelo, y se toma un grupo de personas privadas de la libertad. Treinta personas privadas de la libertad, a las cuales se les lleva en una semana un curso de sensibilización en violencia de género. Dinámicas diversas, actividades diversas en las cuales compartíamos con ellos, no únicamente lo que significaba y lo que representaba, sino también nos tomamos el tiempo de prestar esa escucha activa a lo que ellos podrían retroalimentarnos día a día de lo que iban aprendiendo, o de lo que ellos iban identificando. Se habló respecto de qué es la violencia de género, qué es lo que representa. He de confesar que en esta muestra tomamos personas, bueno, se incluyeron personas para que los resultados que se obtuvieran puedan ser verdaderamente medibles y verificables, personas que estaban condenadas por delitos del orden sexual, por violencia física, y también hubo casos de penitenciario. No lo supimos, no supimos quién era, sabíamos que existía en esas 30 personas, estas personas que habían cometido este tipo de delitos, y que lo que nosotros buscábamos era, en general, medir la percepción y medir los resultados. Se sensibiliza, se informa, se lleva a cabo no únicamente pláticas en las cuales se explicaba o se ahondaba respecto al tema y se daban cifras y los tipos de violencia, sino que se buscaba esa sensibilización partiendo de la experiencia que cada uno de ellos pudieran compartirnos. Las reflexiones fueron muy profundas. Hubo quienes tuvieron el ánimo y el valor de decirlo y alzar la voz, y hubo quienes lo escribieron y nos lo hicieron llegar en algún momento. Hablaba un señor que estaba ahí por haber cometido el delito de robo de vehículo y decía, yo soy un generador de violencia, yo maltrato a las mujeres. El señor llevaba ocho años privado de su libertad. Y lo sigo haciendo cada día de visita. Expongo a mi familia, expongo a mi mujer, a mis hijas, a una visita en la cual se denigra su dignidad. No conozco a mis nietas, pero sé que al día de hoy son las nietas del rapero. Un estigma que se les coloca socialmente y que las lastima, aun y cuando ellas no tengan ese nexo o esa relación, siquiera la cercanía con su abuelo. Así transitaron historias. El resultado fue extraordinario al escuchar, al identificar que una parte importante de esa muestra estaba consciente del problema de la violencia de género. Se les proporcionó un material cerca de 15 metros con diversos gises y crayones en los cuales se les pidió que nos obsequiaran un mural que de todo lo que habíamos podido compartir esa semana, esas dos horas diarias, ellos pudieran plasmarlo en un mural porque queríamos que ese mensaje se fuera a la universidad y se compartiera junto con toda la dinámica del trabajo que se estaba haciendo en los proyectos de prevención de género. Después, trabajamos con las escuelas secundarias. Llegamos a esta población en la que identificamos un alto índice de violencia. Tomamos tres escuelas secundarias de la delegación más próxima al municipio que era la que reportaba los índices de violencia más altos. Fuimos a la delegación Iztapalapa donde se encontraban estas tres secundarias. Se compartió con una población cerca de 980 adolescentes. Se toman estas escuelas muestra atendiendo las características que ya nos daban los datos. Altos índices de violencia. Colocadas estas, ubicadas estas escuelas en localidades con un alto índice de delincuencia y reportadas como inseguras. Se lleva a estas escuelas secundarias otra parte del proyecto que se llamó Lomas de Polé. Una obra de Edelberto Pilo Galindo que se adapta y que se trabaja con el asesoramiento y el acompañamiento del doctor y del maestro Israel Alfaro un actor que entrena a los universitarios a un grupo de universitarios para que pudieran desarrollar la obra y presentarla en estas escuelas secundarias. Lomas de Poleo esta obra está basada en el estudio de los casos de las muertas de Juárez. Lomas de Poleo habla respecto del feminicidio, el contexto, lo que se vive por parte de esta violencia que redictimiza madres que llegan, que preguntan, que buscan y que la respuesta es todas aquellas que ya conocemos, en dónde se encuentran, respuestas que están muy alejadas al respeto de la dignidad humana y que únicamente refrendan la insensibilidad por parte de las autoridades para poder tratar este tipo de investigaciones y la comisión de estos hechos efectivos. Al ir preparando lomas de Poleo, se lleva una práctica de cerca de dos meses, un entrenamiento que se les lleva a los estudiantes y que obviamente contó con un proceso de contención, porque al momento de hacer el análisis del libreto, la lectura del mismo, resultaba un tanto cansado, pero no se percibía el alcance, no se percibía el impacto todavía de lo que los alumnos comenzaban a leer y que se desprendía de un libreto. el impacto fue el que colocó en esta imagen, el día que tuvimos que simular fosas clandestinas. Se pidió a las estudiantes que se colocaran en esas posiciones y se les tapa con una tela. Obviamente se llevó un proceso de contención porque las estudiantes comenzaron algunas incluso a sentir angustia y desesperación. Hubo quien suplicó que le quitáramos la tela de la cara. No lo haga por favor maestra, ayúdeme en un ejercicio en el cual nosotros buscábamos montar una obra de teatro para poder sensibilizar. La obra se entrenó, se ensayó cerca de dos meses. Como ustedes pueden ver al final en esta imagen se encuentra el mural que las personas privadas de la libertad de la penitenciaria modelo pudieron obsequiarnos y que también genera otro mecanismo, otro canal de comunicación que estaba hablando de nuestro proyecto. ¿Quiénes eran los agentes involucrados? ¿Quiénes ya se estaban sumando como partícipes? Esta gente estaba muy emocionada de conocer el proyecto pidieron que en su momento lleváramos la obra una cuestión administrativa que ahí ya nos nos impidió pero querían que lleváramos la obra a la penitenciaría y que ésta se pudiera replicar con la comunidad. Ejercicios arduos, ensayos que exigieron de los alumnos una preparación y también que se cuidó mucho el espacio y el dinamismo que se daba. Al montarse la obra jamás se permitió derivado del contexto que hubiera un tocamiento entre los alumnos que se mostrara algo que fuera totalmente visible o que pudiera permitir malinterpretar o lesionar la dignidad de ellos o que incluso pudiera ocasionarles una situación emocional. Esta obra se presenta en estas tres escuelas secundarias y se presentó en la universidad en cuatro ocasiones. Al terminar la obra se pasaba una encuesta pequeña por el tiempo y porque necesitábamos obtener datos duros pero datos que realmente pudieran en algún momento resultarnos eficaces y que no se perdiera atendiendo al momento de sensibilidad por el que atravesaban los espectadores pudieran arrojarnos información que nos fuera útil para identificar algún otro tipo de problemática y sobre todo cómo se había percibido y cuál era el resultado que para ellos estaba se estaba obteniendo y si había alguna conducta que se estuviera modificando o manifestando en estas 980 encuestas que levantamos de las personas que pudieron ver la obra tuvimos 200 denuncias anónimas por delitos de acoso de hostigamiento y de violación esas 200 denuncias anónimas todas las de violación las arrojaron las escuelas secundarias anónimas y que no habían denunciado otro de los ejes que trabajamos y que este surge ante tener tanta información un concurso de fotografía tuvimos esas reflexiones que se desprendían de las personas privadas de la libertad y también abrimos un buzón en el cual invitamos anónimamente a víctimas a compartirnos su historia y algunas que nos compartieron de las escuelas secundarias breve en cinco líneas para ti ¿qué es la violencia de género? Estos anónimos se compartieron obviamente con autorización en un concurso de fotografía se convoca a un concurso de fotografía en el cual se inscribían se les mandaba la hoja de inscripción y se les asignaba uno de los relatos anónimos que tenían de víctimas y también de generadores de violencia se les asignaban y se les pedía que enviaran una fotografía sin mayor trabajo sin mayor complejidad únicamente una fotografía que pudiera representar aquello que ellos estaban leyendo derivado de ese anónimo de esa experiencia aquí es cuando vemos y los estudiantes pudieron enfrentarse ante la bondad de las redes sociales y ante la rapidez con la cual circula la información y sobre todo que en las redes sociales y en el manejo adecuado no hay fronteras y entonces hasta dónde puedes impactar de pronto había participantes de las universidades de Baja California de Campeche de Veracruz de la UNAM de la misma comunidad de la universitaria pero entonces comienza el concurso a romper fronteras ahí está uno de nuestros estudiantes que estaba de intercambio en ese momento en Colombia en la universidad de Barranquilla y repite replica ya el ejercicio lleva el concurso de fotografía allá tuvimos participantes de Colombia Costa Rica Puerto Rico hubo un participante de Europa y entonces la convocatoria fue inmensa el resultado fue tal unidos por ellas estaba traspasando fronteras estas son algunas de las fotografías que se enviaron y que concursaron los proyectos de prevención del delito y sobre todo unidos por ellas ha sido una apuesta universitaria que a mí como docente me llevó a un reto y a un compromiso social universitario más grande y que procuro trabajar semestre a semestre y no únicamente en una universidad sino a través de mi ejercicio profesional que puedo desempeñar en otros espacios universitarios unidos por ellas rompió el paradigma de un proceso de enseñanza aprendizaje cuadrado en el cual la expresión si no vas a cambiar nada para qué lo haces o en el que yo no me voy a complicar en estarlos guiando para hacer cosas que no van a funcionar unidos por ellas les enseñó sobre todo a los alumnos y también a la comunidad universitaria que los cambios son posibles y que los resultados son únicibles unidos por ellas concluyó con un resultado fascinante en el cual después de esa jornada de un semestre estar trabajando y estar dedicando la obra de teatro dos meses el concurso de fotografía otros dos meses la capacitación y que todo fue alterno y que se sumó toda la comunidad universitaria tuvo un cierre magnífico un cierre en el cual diversos actores y lideresas de los movimientos y las luchas feministas de los derechos humanos participaron entre ellas la doctora Guadalupe Valdez que me engalanó con la apertura del cierre de ese evento en el cual nosotros mostramos los resultados de lo que fue unidos por ellas y que mostramos los resultados de lo que implica hacer la puesta en marcha de proyectos de prevención del delito que trabajan en un tópico en específico que puede lacerar tanto a nuestra humanidad como es la violencia de gente el 2020 se trabajó se continúan con los trabajos pero estos trabajos ya se trasladan a los protocolos de actuación esta nueva generación considera que tiene datos a través de los cuales ya necesita hacer una puesta en marcha que impacte ante las autoridades ante la política pública ante aquellos que tienen realmente el poder de acción ya desde la estructura gubernamental se trabajó y es algo que a mí me puede encantar muchísimo ellos fueron los primeros en analizar el caso Ingrid Escamilla y ellos ponen esa puesta en marcha de un protocolo de actuación específicamente diseñado a los servicios periciales un protocolo de actuación que ilustrara y que responsabilizara también aquellos servicios periciales que hicieran malas prácticas respecto a la dignidad humana la exposición de fotografías el subir el compartir información que es indispensable su sigilo y su resguardo para garantizar adecuadas investigaciones también se trabajó en el caso Factor los mismos con el común denominador de trabajar y concientizar al servidor público de la responsabilidad que tienen de garantizar promover y proteger derechos humanos y de conocer las bondades y los aportes de la bioética el 2021 ha sido un año totalmente de retos estamos en este cierre o en este semestre en el cual nos enfrentamos a complejidades en específico por la de mi salud pero no se ha dejado de trabajar los alumnos siguen aportando ahorita hay dos tesis profesionales que van a salir derivados de los proyectos de prevención del delito y que yo espero que este semestre estén titulándose y estén haciendo manifiestos estos resultados pero ya en una investigación que permita también generar no únicamente un grado académico sino también dejar toda esta información en un documento que permita compartir lo que fue la experiencia y transmitir el ánimo de la misma la responsabilidad social es una tarea de todas y de todos hasta que no visibilicemos con ojo crítico los problemas sociales y generemos acción desde nuestra trinchera el mundo seguirá girando a través de las desigualdades es entonces la universidad el escenario idóneo de propuesta pues ahí los sueños cobran alas muchas gracias por su atención te da sus órdenes maestra muchísimas gracias me emociona escucharte porque invariablemente recordamos cuando tuviste la gentileza de invitarnos a este megaproyecto megaproyecto que yo creo que tiene en verdad responsabilidad social educativa que tú eres me permita decirle una precursora de esto porque no dudo que haya otros docentes en otros institutos muy interesados en el tema pero creo que tú has sido una de las primeras y no la primera en visibilizar que se puede hacer muchas cosas con nuestros alumnas y alumnos y que ellos tienen una fuerza increíble para desarrollar proyectos como estos ¿no? quisiera hacer algunos comentarios en específico pero también quisiera darte los saludos de la gente que nos está acompañando a las personas que nos acompañan Yolanda Correí Barra te envía saludos muchas gracias Pau Garcam te mando un saludo saludos desde Costa Rica Sandra Arraya también Alejandra Anaya Hernández igualmente te felicita Alex también Teresa Manzanares Cruz de Ciudad de México desde Puebla Elena Ortiz y Marín Limón también te está saludando y también te están saludando porque dicen que es verdad que las universidades trabajan con responsabilidad social en la UACM y bueno pues Rosario Varela está muy entusiasmada y te manda saludar desde la Universidad Autónoma de Coahuila entonces saludos de Malu Valdés desde el municipio de Tecamac y bueno más saludos y por supuesto me gustaría hacer un porque es que tu proyecto maestra es de verdad un gran proyecto yo quisiera resaltar algunos puntos de lo que nos has dicho has tocado tres esferas importantes uno es a nivel del sistema penitenciario otro es a nivel de cómo repercute esa responsabilidad social en las secundarias públicas en las que se observa que hay un alto índice de violencia interescolar intraescolar y el otro asunto respecto a cómo hacemos estos protocolos y cuáles son las fotografías por supuesto entonces yo quisiera rescatar un poquito estos temas que has tratado irte preguntando en cada uno de estos ámbitos el primero de ellos por ejemplo al nivel penitenciario me gusta mucho esta respuesta que tuviste de que tus alumnas y alumnas quisieron entrar al sistema penitenciario digamos así que ellos mismos contribuyeron a digamos así generar porque fíjate que esto es muy importante a generar que quienes están cumpliendo una sanción privativa de libertad entendiesen cuáles primero dos cosas la perspectiva de género y segundo la violencia contra la mujer y que se permitiera que ellos mismos evidenciasen en ese mural que era para ellos la violencia de género entonces no sé si tú tuvieras por el mural sino este ya sé que y cómo conectas ese mural a la obra de teatro ¿no? cómo lo trasladas para que sea ese mural precisamente de las personas que están en reclusión que traducen esa violencia de género en un mural fíjate que interesante eso también es reinserción social es decir la persona que cometió una conducta delictiva y que está siendo sancionada por esa conducta delictiva o que está en ese proceso de ser sancionada por una conducta delictiva ellos dicen sí yo lo hice reconozco que lo hice reconozco que estoy en el penal por esta circunstancia y cómo transmiten que esa violencia contra la mujer no deba hacerse ¿no? además se reconocen con esa preocupación también es violencia hacia mi familia el que yo me encuentre aquí y que las coloco en esa situación de inseguridad a ir a este centro penitenciario por los mecanismos de entrada y salida que se generan ¿no? en estas situaciones de revisiones para que entres a un penal etcétera entonces yo creo que este proyecto maestra de verdad que me genera mucha te felicito totalmente porque fíjate yo a veces estoy con poblaciones de académicos ¿no? en materia penal y me han dicho pero es que yo no veo de que se preocupan tanto por la perspectiva de género y yo digo bueno es que cuando tú no la percibes siendo académico es porque necesitas un curso ¿no? entonces yo creo que este es que es verdad es que que digan que para que necesitamos un protocolo para que los jueces necesitan un protocolo para dictar sentencias con perspectiva de género pues me parece grave porque entonces no estamos viviendo el problema ¿no? y creo que eso tú lo estás logrando creo que eso tú lo estás logrando porque en la universidad en la educación es donde se debe de impactar ¿no? precisamente fíjate esta primera parte en donde generas conciencia para que las alumnas y los alumnos digan vamos a hacer algo para que no haya más violencia contra las mujeres de género y de género contra las mujeres en las escuelas porque hay que recordar que la violencia de género no solamente es contra la mujer sino también es con algunas personas que tengan una identidad de género distinta a la tuya que se identifiquen con otra con otro género y otras y la diversidad de género en sí ¿no? entonces logras eso logras que desde la escuela se haga algo en responsabilidad social logras que ellos vayan al sistema penitenciario a decir oye esto es violencia contra la mujer esto es violencia también contra otras personas de diferente identidad de género y entonces es el sistema penitenciario generas también mucho ruido generas que la gente que está recluida por un delito genere conciencia y sobre todo que exprese como forma de comunicación lo expresen en un mural mural que trasladas ¿no? mural que trasladas a esa obra de teatro en donde incluyes también a las alumnas para hacer esa obra de teatro en donde se habla de feminicidio y en donde cada alumno cada rol cada participante cada actora cada actor en esta obra de teatro asume un papel y se toma lo digamos lo introyecta y entonces es al grado que ella está diciendo oye maestra es que si yo voy a fungir como una persona que está desaparecida como una persona que está en esta circunstancia está enterrada no se visibiliza por favor a mí me angustia tener la sábana encima de mi cara y por lo tanto quiero estar sin ella ¿no? entonces yo creo que el compromiso de las alumnas y los alumnos esto que tú estás haciendo en el sentido de generar conciencia y despertar eso en las alumnos y alumnos para que vean que no se debe violentar a otra persona que no se debe violentar a las mujeres que no se debe violentar a quienes tienen una identidad de género distinta creo que es supera cualquier programa digámoslo así esto es la ejecución de un programa público es lo que quiero decir estás ejecutando programas estás cumpliendo con una función y desde tu perspectiva de profesora ¿no? y esta otra parte que tienes que a mí me impresiona mucho fíjate nosotros estamos por publicar un libro por la Universidad Nacional Autónoma de México del Foro Internacional de FEMU Empoderamiento de Niñas y Mujeres a Través de la Educación este fue un foro internacional que se verificó en la UNAM y yo precisamente hablo de el compliance público educativo y manejo como una visión específica para ver qué es lo que está pasando en las escuelas esto que se utiliza mucho en el compliance penal pero que también puede ser recogido retomado para hablar de un compliance público educativo en el sentido del canal de denuncias de denuncias anónimas y creo que tú aquí lo has dejado visibilizado la importancia de esto porque además de que fuiste a mostrar vas conectando tus proyectos primero el sistema penitenciario lo llevas a la obra de teatro la obra de teatro se presenta fíjate no en cualquier centro educativo sino lo presentas en un centro educativo donde ya sabes que hay conflictos y entonces ahí es donde permites hacer esta encuesta que en realidad es en las veces de buzón de denuncias anónimas y es ahí donde rescatas la violencia a la que están sometidas ambos alumnos mujeres y hombres y que se reporta como una con alto índice de violaciones sexuales abusos sexuales maltratos violación de derechos humanos esto es importante eso es lo que yo yo también estoy contigo en esta cuando yo 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 hablo de compliance público educativo porque se tiene que hacer mucho con ese canal de denuncias nos permite visibilizar muchas de esas cuestiones y no solamente visibilizar sino generar actuaciones para efectos de que simplemente medidas ¿no? y finalmente esas fotografías tú serías tan gentil maestra de mostrárnoslas nuevamente porque yo creo que hay que explotar este trabajo tuyo tienes definitivamente que publicarlo tienes que porque la gente tiene que saber esto que has hecho con tus alumnas y alumnos porque yo creo que eso trasciende cada fotografía hay que decir que esta fotografía es un concurso ¿verdad? es un concurso en el que tú invitas a las estudiantes y estudiantes a las mujeres y hombres estudiantes de la población estudiantil a que envíen sus fotos para que muestren cuál es la violencia contra la mujer y yo creo que esto es si pudieras poner la foto en pantalla completa si no bueno así lo dejamos por ejemplo esta primera donde ves que está la chica atada con hilos ¿no? en la mano y está golpeada está con su móvil sí pero está sujeta al agresor ¿no? no hay manera de hacerse a un lado del agresor no hay manera de liberarse esa circunstancia yo creo que este ejercicio reflexivo al que invitas a la población estudiantil inclusive no solamente mexicana latinoamericana de Europa genera respuestas yo sí quisiera si nos permites que nos explicases un poquito cuál es tu impresión de cada una de esas fotos interprétanos por favor las fotografías si es que si es que no gracias fíjate doctora que esta primer fotografía la de la chica que está atada resulta ser muy visible respecto a la violencia digital también no únicamente la física el tener el móvil en la mano y el estar sujetada por su agresor y el impacto que tiene hoy en día la violencia digital que derivado de la entrada en vigor de la ley olimpia pues ya abre un abanico mayor de oportunidad para los diferentes tipos de violencia pero esta violencia digital y sobre todo que se vive en las universidades en el tribunal universitario es constante conocer de la violencia digital que se vive entre los universitarios después y también esta fotografía a mí me hizo mucho ruido porque el hombre que aparece en esa fotografía resulta ser que era mi él fue mi estudiante y lo conocía desde quinto semestre esta fotografía de la toma cuando iba en octavo y jamás vi y percibí a mi alumno siquiera con una intención o un tinte de un agresor entonces fue para mí generador de mucho ruido y el verlo en esa fotografía fue irreconocible como su maestra después también estas fotografías que en todas las que estoy mostrando en la mayoría están apareciendo alumnos y alumnas mías porque se involucran buscan cómo sumarse y cómo convertirse en escucha en activa de los cambios sociales aquí esta fotografía fue una de las que ganó porque se hizo una votación para poder se generó un primer segundo y tercer lugar la universidad hizo algunos obsequios para las personas que participaron y sobre todo esta me impacta mucho porque con un recurso de una pieza de una taza un jarrón un plato roto puede representar muchísimo no únicamente sabemos que la violencia va hacia lo físico este tipo de violencia psicológica que impacta desde saber que se rompió algo y verlo cerca y no saber en qué momento puede llegar de ti o si va o no pasar o en qué riesgo y en qué grado de vulnerabilidad te encuentras esta voy a regresarme a las fotografías de la obra del teatro y aquí se ve un poco el mural pero lo que quiero ilustrar con esto es el reto de la obra para poder llegar a esta escuela secundaria que era la que más nos había generado ruido para poder ir y llevar la obra y tomar una muestra de ahí se tuvo que atravesar por un tianguis público en una hora que era imposible el tránsito yo les dije a los chicos porque también tenía la responsabilidad del resguardo de ellos que nos retirábamos y que lo cancelábamos no mis estamos aquí hay que hacer y ellos comienzan a atravesar por el tianguis público cargando toda la escenografía lo aplaudí lo reconocí y me sentí sumamente agradecida por contar con estudiantes con ese espíritu de lucha y de cambio cuando vieron ellos el resultado de la obra no habían dimensionado hasta dónde había llegado el resultado lo que incluso a ellos mismos les detonó el día de la presentación de la obra en la universidad padres de familia que se les cortó la voz y dijeron basta con la violencia cometida en contra de las mujeres ¿qué vamos a hacer? ¿qué nos toca hacer a cada uno? no podemos permitir que eso que acabamos de ver se siga replicando y entonces los actores y las lideresas dejan de ser los alumnos y se convierten en los padres y en el caso de la de la población de privada de la libertad sin lugar a dudas un gran apoyo fue el área de criminología que me impulsó y me permitió el ingreso que no es sencillo el director que se involucró y dijo ¿qué vamos a hacer? y la responsabilidad de meter a cinco universitarias colocarlas en un proceso de enseñanza aprendizaje y enfrentarlas a un espacio en el cual capaciten expliquen expongan y el medio de presión que también puede tener el entorno porque el contexto es difícil y cada una de esas actividades iba detonando y sobre todo es algo que yo puedo agradecer muchísimo hace poco me preguntaba alguien ¿qué materia es la que más te gusta impartir? todas me gustan pero proyectos de prevención del delito me puede fascinar porque veo a mis alumnos potencializados aquellos que no sabían que en qué iban a desarrollar su habilidad al momento del egreso o incluso a ellos que jamás pensaron que pudieran estar trabajando un área de un proyecto criminológico se transformaron y se vieron totalmente superados y ellos pudieron observar hasta dónde pueden llegar sus talentos y sus capacidades a mí me puede encantar ver a los universitarios transformados sentirse empoderados respecto de la responsabilidad que tienen para atender al llamado social este el resultado que se obtiene del sistema penitenciario en específico del mural se traslada y se les explica a las personas que participaron en el diseño del mural que este iba a trasladarse a escuelas a qué edades se iba a mostrar el mural y sobre todo que la puesta en escena de la obra en la universidad iba a ser parte indispensable de la escenografía el que una persona privada de la libertad tenga la oportunidad de que su trabajo su arte su forma de expresión pueda salir le da alas a ellos y eso es también sensibilizarnos respecto del proceso que ellos puedan estar pasando con independencia de si están pagando o no están pagando con independencia de ellos no podemos olvidar que son seres humanos y que si nosotros desde esta reinserción social podemos darle alas para que se sensibilicen y concienticen respecto de un flagelo social tan grave como lo es la violencia de género y ellos hagan doblen esfuerzos para hacer un mural que cobre alas y que salga y que pueda decirle algo a un estudiante de secundaria a un papá a un amigo a un docente ellos lo agradecen y sin lugar a dudas el proyecto quedó siempre engalanado con esa muestra artística que ellos hicieron porque el mural es fascinante si maestra quisiera leerte algunos comentarios de las personas que nos acompañan aquí tanto en el zoom como en el facebook maria teresa torres corona muchas gracias maestra angélica por compartir su experiencia te pregunto tan hábil es podrá compartir bibliografía sobre perspectiva de género por favor ya dejaremos tu mail para que nos hagas favor de hacerlo este maria teresa torres corona muchas gracias por tu por tu claro estamos muy interesadas en seguir visibilizando estos estos temas y de buscar caminos para actuar en consecuencia olivia hernández te dice yo creo que lo más importante ahora que tenemos que visibilizar que está ocurriendo que ya no se siga callando y sin duda es muy importante trabajar y buscar mecanismos de paz de respeto le parece interesante que sea a través del arte el teatro y la fotografía es una forma de generar nuevas conciencias muchas felicidades de olivia hernández rutsi racole excelente proyecto te dice y definitivamente los estudiantes pueden apoyar a los otros al sensibilizar y sensibilizarse para modificar las conductas de violencia irma guilar excelente proyecto es una buena práctica que se debería replicar en más universidades felicidades desde san quintín baja california el lulu ruiz pavón buenas tardes desde tabasco luz fugón buenas tardes saludos lisbeth guadalupe fuentes gonzález y adriana bendiciones la educación de no violencia o educar paz para la paz inicia en la infancia lo ideal en la casa y en la escuela que es la segunda casa también te felicita mar sánchez dice un honor ser alumna de la maestra angélica chávez maestra que emocionante tu proyecto a mí de verdad que cuando yo viví esto contigo que fuiste tan gentil y que yo pude poner un grano de harina de arroz en tu megaproyecto y yo creo que esto es muy importante en verdad insisto yo que tienes que publicarlo porque a veces cuando se están trabajando en políticas públicas de violencia contra la mujer y sobre todo implementar fíjate la reforma de 2019 que yo he insistido en eso una reforma constitucional artículo 3 de 2019 en donde se pide que haya violencia educativa para educación en salud salud sexual y salud reproductiva con perspectiva o enfoque de género y entonces es ahí donde yo creo que tú tienes que publicar esto para que quienes están al frente de este gobierno de cualquier gobierno del estado o de los estados o del gobierno federal les hagas llegar cómo es que se aterricen esas políticas públicas porque aquí es importante que has puesto el dedo en la llaga pero sobre todo has puesto una solución y como bien mencionado Olivia Hernández a través del arte el teatro la fotografía a través de lo que se sensibiliza y sabes que involucraste a las alumnas y a los alumnos a decir yo quiero participar para que en este país no haya más violencia contra la mujer no haya más violencia de género muchas felicidades maestra Angélica muchas felicidades por haber compartido todo esto con nosotras por haber aceptado esta invitación porque yo creo que el Museo de la Mujer tenía que saber cómo es que se aterrizan estas políticas públicas desde lo educativo y en verdad te incentivamos para que sigas trabajando en esto de verdad yo invitaría al público en general que te contacte si quieres darnos tu email en el chat para que lo podamos compartir debo decir perdón y debo decirle a quienes nos escuchan que esta conferencia que nos da la maestra Angélica Chávez la pueden volver a ver en el Facebook del Museo de la Mujer y ahí también encontrarán los datos de ellas en el chat del Facebook y volverán a ver todo esto que ya he comentado pues obviamente en el video que se reproduce también y pueden volverlo a ver inmediatamente que termine esta charla en vivo ¿cuál es el correo maestra por favor? clic.achavezg arroba hotmail punto com y también maestra yo creo que el conocimiento y la experiencia que no se comparte no resulta fructífero o útil quien nos haya estado acompañando de cualquier otra universidad hermana porque las universidades compartimos el mismo lenguaje y somos familia sin problema pueden contactarme y podemos incluso replicar el modelo y poderla ir acompañando en lo que es la experiencia para que también se pueda replicar esto tiene que surgir de buenas prácticas y esto tiene que ser desde este espacio que es la universidad donde los sueños deben cobrar alas muchas gracias muchas gracias a ti maestra estos principios que tú traes de buenas prácticas en la empresa programas de cumplimiento en la empresa protocolos que además generaste protocolos de actuación para los alumnos para que no haya violencia en la escuela pues yo creo que es importante resaltarlo maestra no quisiéramos despedirnos sin que el equipo del museo de la mujer pusiera en pantalla tu reconocimiento por haber asistido y por haber impartido esta conferencia magistral diría yo el museo de la mujer me permito leerlo otorga el presente reconocimiento a la maestra Angélica Chávez Gutiérrez por su participación en el taller de derecho penal con perspectivas de género y derechos humanos con el tema proyectos de prevención del delito una respuesta para atender la violencia de género desde la responsabilidad social universitaria 6 de mayo de 2021 atentamente la doctora Patricia Galeana directora y fundadora directora de este museo y fundadora de la Federación Mexicana de Universitarios y por supuesto también de este museo muchas gracias maestra nos has dejado de verdad muy entusiasmados muy motivadas felicidades porque has logrado impactar en varios sectores sociales de este México que tanto necesita tanto necesita prevenir el delito y que mejor hacerlo a través de la educación y la participación de las maestras como tú de los las y los estudiantes felicidades muchas gracias por habernos escuchado a quienes nos acompañaron vía Zoom a quienes también nos acompañaron vía Facebook muchas gracias por todo y estamos con ustedes en próximos eventos un abrazo cordial hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.